Mirita mía Si tú bien sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Yo nunca he dicho que soy y que valgo No tengo riquezas ni me la ando recargando Pero me siento bastante hombrecito Para quitar de en medio al que te ande inaugurando Sé que te marchas y me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Pues yo te dije muchas veces que te amaba Y que tú eras mi todo pero tú en la infinidad Es tu consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas cuando te digan querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer No importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me la conceda No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila No se me agüite contita Ahora que se encuentra preso Claramente lo sabía Que este negocio es de riesgo En cada entrega que hacía Siempre arriesgaba el pellejo Consuelese recordando Lo bien que se la pasaba Cuando usted estaba libre Y de la vida gozaba Cuando agarraba la peda No había ni quien lo parara La cárcel no come gente Y usted lo comprobará Unos años en la sombra huerito Lo dejarán No faltarán los amigos Que no irán a visitar Tal vez es que el pato nada Y a veces que mi agua bebe Y no se agüite en mis compás Que los tiempos van y vienen A veces que tienes mucho Y a veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Viajas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale Y se han dicho conocido El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el muerto se la dé No te vayas a ahogar Vayan sacando los gallos Estos los amarradores También saquen los billetes Todos los apostadores Aquí está mi colorado Esperando a quien le atore En los Estados Unidos La galleada es ilegal Pero nos las ingeniamos Porque nos gusta apostar Los gallos son nuestra vida Y no vamos a cambiar